Se burla del Perú, se inventó su propia historia. Carelín López Arredondo sigue tirando barro con ventilador. ¿Qué ha sucedido? Bueno, el día de ayer Panorama presentó en exclusiva una entrevista con Carelín López Arredondo donde iba a hablar sobre el presidente Pedro Castillo. Ya ahí uno empezaba a sospechar, nada bueno puede venir porque sabemos que Panorama es uno de los programas que se ha dedicado a atacar a Pedro Castillo y a aterruquear a los militantes de la izquierda. Y ahí uno sospechaba, lo que se viene es parte de la guerra sucia. Y no nos equivocamos, ¿qué sucedió? Miren una de las aseveraciones de Carelín López Arredondo. Responsabilizo de lo que me pase al presidente Castillo. Acederaba a ella. Ahora yo me pregunto, ¿no? Ante una denuncia tan importante y seria como la que hace Carelín López Arredondo ¿Por qué la periodista Roxana Cuevas no le pidió alguna prueba? Algún audio, algún mensaje de WhatsApp. Algo que demuestre que lo que estaba diciendo era verdad. No le puede pedir eso porque ella no tiene ninguna prueba porque todo esto es una farsa. Así es. Todo esto es parte de una campaña sucia que ha emprendido Carelín López Arredondo para desprestigiar al gobierno. Obviamente jugando en pared con los golpistas de siempre. Además, esto es similar a lo que salió en la entrevista que le hizo el diario de Comercio publicada el día de ayer en donde ella decía algo similar de que Bruno Pacheco tenía la prueba que podía hacer de que Castillo no esté ni un día más en Palacio. Ahora yo me pregunto, nuevamente, ¿dónde están las pruebas? ¿Dónde están las pruebas que ella pueda aseverar todo lo que dice? Es más, si es verdad de que Bruno Pacheco tiene las pruebas que pueden hacer caer al gobierno ¿Por qué no las muestra? ¿Por qué no muestra audios, videos, algo que certifique lo que dice? Bueno, es bien simple porque no tiene absolutamente nada. Sean cuenta todo esto es parte de un circo un circo de mal gusto porque están haciendo denuncias serias por las cuales pueden ser denunciados es más, no pueden, deben ser denunciados porque si no tienen ninguna prueba ni pueden mostrar nada que asegure de que el presidente vaya a amenazar a Caín López Arredondo de que han silenciado a Bruno Pacheco entonces estas personas deberían ser denunciadas Esto es parte de todo este cargamontón que están haciendo contra el gobierno y que están reciendo más ahora a partir de la decisión del presidente Pedro Castillo de consultarle al pueblo si quiere cambiar la constitución Tenemos que repudiar toda esta guerra sucia de esta gente que lo que busca es tirarse abajo el gobierno jugando en pared con los sectores de la derecha Bueno, eso es todo espero que les haya gustado este video me gustaría que lo comenten que den like y se suscriban al canal